En los primeros cinco días de vacaciones con motivo de Semana Santa, ya han fallecido seis personas por siniestros de tránsito y, según las estadísticas, 12 personas fallecerían por diversos motivos en accidentes viales, por lo que el Auditor en Seguridad Vial en Yucatán, René Flores Ayora, llamó a las personas a extremar precauciones al momento de conducir por alguna carretera o avenida a fin de evitar accidentes, pues es una temporada que aumentarán los desplazamientos vehiculares. Y ya estamos en las ansiadas vacaciones de Semana Santa y en Yucatán habrán miles de desplazamientos en carreteras, ya que la primera fase arrancó el viernes 31 de marzo desde las 3 de la tarde. Según el Big Data, los algoritmos, los modelos matemáticos y las estadísticas pronostica que en esta Semana Santa y Pascua en Yucatán fallecerán 12 yucatecos en las calles, avenidas, periférico y carreteras de Yucatán. Ya se tienen 6 personas de 12 pronosticadas. Por ello es muy importante conducir nuestro vehículo con mucha prudencia y precaución. Hay que conducir con los 5 sentidos porque el 99% no basta. El alcohol te miente. Solo 0 tiene 0 consecuencias. Y aquí unos consejos de seguridad vial, no beber alcohol cuando se está conduciendo, abrocharse el cinturón de seguridad, si vas en la carretera circular con las luces bajas encendidas, los niños en su silla portabebé, los motociclistas con su casco certificado D.O.T. en la cabeza, no textear, no celular y no fumar. Fumar.